Bueno, no puedo estar más determinado. Además, a diferencia de nosotros, Dios no solamente me ve en este instante, sino que me ve completo, de aquí hasta que me muera, más mi descendencia, más la descendencia de mi descendencia. Espero que algún día alguien rompa la continuación para que por lo menos yo ya no siga contribuyendo con contaminantes en el mundo. Mi gen egoísta ya frene, pero se irán otros. Mientras que mi conciencia es aquí y ahora, la conciencia de Dios es conciencia de la eternidad. Entonces, de golpe, ve todo. Para Dios todo es presente. Para mí hay presente, pasado y futuro. Para Dios todo sucede. Está sucediendo, ya sucedió. Se la sabe completa. ¿Cómo se la puede saber completa? Puesto que yo tengo que ser como soy. O sea, yo no soy libre. Arnold le explica al mecenas de Leibniz que ha financiado una teoría filosófica que traiciona a la fe, porque pone en entredicho la libertad humana. Y no sólo la libertad del hombre, sino incluso la libertad de Dios, porque Dios no es libre de elegir tampoco. Sí, Dios, como es un ser perfecto, tiene que elegir el mejor de los mundos posibles. Entonces, también está condenado a tener que actuar como actúa, racionalmente. El mecenas, no me acuerdo de su nombre, hombre. He estado tratando de escarbar, pero no lo recuerdo. Pero es a quien le dedica todas sus obras Leibniz. Monta en cólera, le retira el subsidio. Y a Leibniz se le ocurre una cosa que da respuesta a la genética que nos vuelve no libres y da respuesta a la neurociencia que parece que nos vuelve no libres. ¿Cómo le hace? Dice, la libertad no es tanto la facultad de elegir entre esto y aquello. La libertad es no estar influido por nadie y hacer exactamente lo que soy yo mismo. O sea, la libertad es autonomía. ¿Por qué traigo la gorra negra? Porque soy yo. Si no trajera la gorra negra, sería el otro. En lugar de ser 1.1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etcétera, no sé cuánto soy, no sé cuál de ellos soy, pero concédanme 1.1 y luego entre paréntesis una incógnita, ese soy yo. El de la gorra roja es 1.1, en lugar de X, Y, otro. Soy libre porque hago exactamente lo que tengo que hacer para ser yo. Si lo piensa en un instante, si es verdad lo que dicen en ese experimento los genéticos, de que se casaron con una mujer Betty como segunda esposa, tuvieron que hacer eso para ser ellos. Si es verdad que mi cerebro se adelanta y mi conciencia va rezagada y luego elige en esa dirección, pues es libre porque se comporta de acuerdo consigo mismo. Esto resuelve en una disputa el asunto de la libertad. Como argumento se los ofrezco. A mí no me convence ni una cosa ni otra. Para mí es importante el problema de la libertad por otra razón. Y eso es de lo que les quiero hablar finalmente. ¿Cuándo soy libre? Cuando frente a la cena de un supermercado tengo 40 marcas diferentes de champú y elijo una. Y cuando haya 50 seré más libre, puesto que la proporción de mi ámbito es mayor. ¿Cuándo soy libre? Cuando tengamos no 6 u 8, sino 50 partiditos políticos. Y entonces la oferta sea mayor. Yo creo que la libertad real se da cuando lo que está no me gusta. Y cuando creo la alternativa que yo deseo. Que la libertad es libertad de crear. Libertad de incorporar un elemento nuevo en el repertorio del mundo. Que la libertad es justamente lo que ha hecho que a diferencia de otras especies en las que se repiten una y otra y otra vez las conductas. En cambio nosotros seamos seres históricos. La historia es el repertorio de las novedades. La novedad no se explica por un ars combinatoria, por una combinación de elementos. Nosotros desbordamos continuamente el universo al crear. No estamos simplemente combinando las cosas de acuerdo con unas reglas. Porque entonces de alguna forma estaría determinado. No hay un solo partido de ajedrez que no esté contenido en las leyes del ajedrez. Pero el universo en el que nosotros nos movemos hace que vengan cosas absolutamente innecesarias. Absolutamente gratuitas. Que son el resultado solamente de ese individuo. Y si hubiera no nacido o muerto antes de hacerlo, no lo tendríamos. Yo no dudo que en el caso del descubrimiento, no sé si fueron los vikingos o fue Colón, hubiera sido otro. Había algo que descubrir si se avanzaba en el mar. Y lo habría tenido que hacer Colón u otro. En el caso del descubrimiento, cuando la cosa está ahí y se desvela, pues ahí aparece. En el mundo de las matemáticas, como funcionan de acuerdo con unas reglas, las cosas están ahí, en algún sentido. Se descubre el cero aquí, aquí quiero decir en Yucatán, y se descubre en la India, sin contacto. Y si no lo hubieran descubierto ahí, lo habrían terminado descubriendo en otra parte. Se descubre el cálculo infinitesimal en las manos de Newton, en las manos de Leibniz. Estaban los antecedentes teóricos como para que alguien del talento de ellos lo sacara. Si no hubieran sido ellos, habría sido otro algún día. En el caso del descubrimiento, sí. En el caso de la creación, no. Yo estoy seguro que si a Cervantes no le hubieran volado la mano en la batalla de Lepanto y no hubiera estado como estaba, no tendríamos el Quijote. Y nos la pasaríamos perfectamente bien sin el Quijote. Las cosas de creación no tienen por qué venir. No hay una forzosidad que las induzca, no son resultado de un descubrimiento. La literatura, la pintura, la música, no sé. Pero hasta me atrevería a decir la música, la escultura. No son cosas de combinación. No están ahí las palabras para que algún día en el azar de las combinaciones salga la divina comedia. No. No hay una computadora con un mecanismo aleatorio que me permite escupir una obra con sentido. Porque además, una cosa curiosa, es que a partir de un sentido podemos hacer otro sentido. Y todo el tiempo estamos haciendo metáforas. Todo el tiempo estamos inventando nuevas palabras porque no nos son suficientes. El poeta forcejea con unas fronteras que le dé lenguaje y lo lleva más allá. Y dice algo nuevo. La libertad que yo les propongo, la que me interesa, es justamente la que se prueba en el manifiesto de lo que somos. La que se prueba en la historia. Somos libres porque creamos, no libres porque elegimos. Y ni en el ADN, ni en los neurotransmisores, está lo que yo necesito que esté. No lo traigo por ninguna razón de la evolución, por ninguna relación de combinaciones de lo preexistente. Porque si comparo ya el momento en el que conquistamos nuestra actual fisonomía, cuando ya llegamos a ser homo sapiens sapiens, si comparo ese instante con este, no hay manera de que a partir de los elementos que tenían esos cavernícolas, de pronto estemos aquí. Estemos ni con esta historia en la literatura, ni con esta historia en la filosofía, ni con esta historia en la ciencia, ni con esta historia en ningún lado. En nada de lo que tenían a la mano se encuentra la razón de esto. Salvo en el hecho de que sí hay creación ex nihilo, pero lo hacemos nosotros. Hay quienes sostienen que no hay creación sin antecedente, que no hay creación sin referente. Y nada se hace en el vacío, pero de pronto ahí donde está medio lleno aparece otra cosa que no estaba en lo que antes estaba. Estaban todas las novelas y ya bastante sobadas, traídas y repetidas una y otra vez de la novela de caballería. Ahí estaban. Ahí estaba el amadís de Gaula, ahí estaban todos los que ustedes gusten y manden. Pero no estaba este intento por hacer una burla de todo eso, sacando parrafadas enteras del amadís y metiéndolas en un contexto diferente. Y no estaban las novelas bucólicas, la novela pastoril, para meterlas como cohete relleno, o cohete mechado, a esta obra que es el Quijote. No estaba el Quijote. No estaba la unidad que finalmente se conquistó. Y si no hubiera sido por ese hombre libre que hizo esa creación que fue la que lo volvió libre, yo no tendría ejemplos que ponerles de libertad. Y me tendría que contentar con lo que dice la genética, con lo que dice la neurociencia. Y decirles, ¿sabes qué? Somos absolutamente responsables de todo lo que hacemos. Porque salvo la autonomía de la que habla Leibniz, pues no encuentro, desde el punto de vista de esas dos ciencias, forma de justificar mi responsabilidad frente a mis actos. Pero como tengo justamente los antecedentes de los creadores, me doy cuenta que sí de alguna manera somos libres. Somos libres porque aunque no terminemos de cuajar, porque a lo mejor nos falta el talento, algo nuevo, sí nos damos cuenta que lo que está no nos gusta, aunque no sepamos ni para dónde, ni con qué reemplazar lo que hay. En esta decepción ante la realidad, en este no me gusta, en este disgusto, en esta desilusión, es donde aunque ninguno de nosotros haya hecho nada que aporte a la humanidad y a la historia un componente, con el solo hecho de mantenernos o sentirnos disgustados ante lo que hay. Se muestra de que somos libres. Pues esta idea de la libertad como desilusión y la libertad como creación se la pueden encontrar en un libro mío también, que es Filosofía para Inconformes. Ahí en un capítulo justamente hablo de esto. Pues creo que no tengo nada más que decirles de la libertad. Entonces, dejémoslo aquí y pasemos a las preguntas, por favor. Muchas gracias. Gracias.